Emanuel Antonio de Higioia Emanuel Antonio de Higioia, no lo suelo decir, pero Antonio también. 26. Tengo un taller de chapa y pintura en la zona de San Martín. Chapa y pintura hago. La mecánica no me gusta, no me convence. Mi mamá vive afuera, ¿viste? En Estados Unidos, ya hace 14, 15 años. Mi papá era golpeador, es diácono mi papá. Ahora me enteré que es cura sanador en San Antonio de Padua. Yo te soy sincero, salí corriendo. Lo vi, salí corriendo, ¿viste? Mi mamá se separa de mi papá a los 10 años, cuando yo tenía 10 años. Y tengo ganas que se venga a vivir conmigo, me compré un terreno. Dándole fuerza a mi mamá para que venga, que sabe que acá tiene un apoyo económico. Mi sueño sería que mi mamá venga. Todos estos años que perdí, que vuelva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!